El número 4, Convistador, el número 5, Marañón de San Esteban, el número 6, Romántico de Provinencia, y con el número 7, Manpú. El número 6, Romántico de Provincia, y con el número 6, Romántico de Provincia, y con el número 7, Manpú. El número 6, Romántico de Provincia, y con el número 7, Manpú. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y el número 7, Mandrú, del territorio sanallero, contra Oscar Cruzillo. 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Estos dos caballos, que fueron de los tres caballos, ustedes los han podido observar, el conjunto de los caballos, los caballos que luego también que se escuchan trotando, que se observan también los caballos trotando. Pero si ustedes han observado las cabezas de los caballos, en el transcurrir de la competencia, trotando y galopando, cuando nosotros decidimos agarrar los caballos, encontramos un caballo que cambia un poco de comunicación su cabeza. El caballo agacha la cabeza, se gatilla y cuando lo escuchamos en la tabla, pero lo que vamos a hacer, no lo escuchamos con la misma exactitud y con la misma nitidez. Igual nos observamos en la prueba individual de la cabeza, que en ningún momento ha cambiado la cadencia del trote y del galope, que ha sido exacto en los dos andales en el transcurrir de la competencia. El caballo número 2 es el caballo agacha el caballo agacha el caballo del 36, el caballo del 36, el caballo del 36. Pegamos en el movimiento el caballo número 7, el caballo que entró aquí en la primera. Cada obligación de la competencia ha sido declarado gran campeón del trote y del golpe, el elemental con el número 2 por parte de la dinastía. un baño de 47 meses con registro certificado de Dios de Casina, Gran Dinastía, la Gran Dinastía, Nieto de León, Enlín y Marejo, criadero de Gran Dinastía y propiedad del criadero campal, y en San Belén, Cundinamarca, Catoio Romero, su gobernador. Campeón, gran campeón, presentado, en el invierno de los siglos partidos de la provincia, certificado de que los siglos partidos de la provincia, y en San Belén, Cundinamarca, Catoio Romero, su gobernador.